El cronograma de tareas es muy rico, muy vasto, así que, bueno, concretamente la proyección, digamos, de la universidad en todas estas actividades permite que, bueno, verdaderamente se tenga el sentido de lo que es la democracia, especialmente también en el marco de la universidad. Así que muy felices de haber puesto en marcha toda esta serie y cronograma de actividades y que hoy comienza con un acto de lujo, concretamente dentro de la universidad, en este ámbito, con tanta gente, con la presencia de los ex-rectores, de los decanos. En definitiva, en esto, que entendemos que es el prolegómeno de una fiesta de la democracia, que se corona precisamente el día domingo con el acto comercial, pero que, bueno, en definitiva, hoy es la comemoración de algo que es tan importante y que tenemos que valorar en cada uno de los actos de los ciudadanos, especialmente desde una entidad formadora como es la universidad. Así que, muy grata, fue hacer la convocatoria y muy grata también es ver la respuesta de todos quienes fueron invitados en el acto. Recién hablábamos con el primer rector elegido democráticamente, Roberto Seller, y decía que la universidad se tiene que transformar en un bastión de los derechos democráticos. Sin duda, porque, digamos, generar conciencia sobre los derechos democráticos es formación, es formación ciudadana. Y, independientemente de la carrera, de qué se trata, es fundamental estar parado sobre esos pilares que es la formación ciudadana, la formación democrática, la formación de los derechos humanos. Es lo que, independientemente de la formación profesional, nos distingue como seres humanos, especialmente en estos tiempos, las democracias, las comunidades, los países, se construyen sobre esos pilares. Así que, felices de ser, como bien lo dice el ex-rector, en un bastión, en un punto de inicio de la formación ciudadana que, por supuesto, tiene que estar presente en todos los niveles educativos.